El 27 de marzo pasado, en plena Pascua de Resurrección, nos dejó la Madre María Angélica en la Enunciación, fundadora de un Emporio de las Comunicaciones Católicas en los últimos tiempos, EWTN, movida por la solidaridad de sus suscriptores en millones de sistemas al cable del mundo. Debemos honrar su legado descubriendo la verdad divina.